La Zona Cero 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 Deja un aporte En este caso Un aporte Que no es algo Que nace de la nada Sino es algo Teóricamente pierde Pero es algo Que pierde Que es cabello Es material Entonces La historia es tan fascinante Porque es como una aparición De televisión En la cual Te dice adelante Bueno Hace unos días Se ha puesto televisión Nivel 13 Es decir El parecido Entre historia Nivel 13 Y la historia Que a ti King es fascinante Es decir Es un mundo Irreal Que está fuera De tu realidad Es como si tú Vivieras en realidad En un mundo Que está por debajo De otro Que no puedes llegar Es decir Que te está controlando Supervisando Y que de alguna manera Se le aparece contigo Pero luego se te va Se te va Como eso dicho Como quien apaga Con un vano de distancia De una televisión Y pum La imagen desaparece Además hay una cosa Increíble En lo que ha dicho Jesús Jesús ha descrito El zumbido Que aparecía En torno a las apariciones De Katy King Ese zumbido de abejas Clásico De lo que por ejemplo De lo que Johnny Radniss Que llamaba en su último libro Del cual hablamos Hace unos domingos En la radio En la antena En la tertulia El sonido El zumbido de las abejas El zumbido de las apariciones De las hadas El zumbido férico El que está relacionado Con las apariciones De los ovnis Bueno Ese extraño zumbido Que ninguno de los testigos Fue capaz de identificar A qué pertenecía Pero que formaba parte De la escenografía Era lo que hacía Que pensaban Que se tratara De un truco Un truco Increíblemente sofisticado Algo que iría Mucho más allá Del mentalismo De la magia Puesto que el problema Es que los testigos Aquí eran muy cualificados Eran gente Que no estaba dispuesta A dejar que se le engañara Fácilmente Pero sin embargo Nunca fueron capaces De demostrar cuál era el truco Lo único que yo dejaría Y hoy estoy de acuerdo Con los más críticos En el caso de Katy King Es la gran duda Es decir ¿Por qué se va A los tres años? Tres años duraron Las experimentaciones Estamos hablando De Florence Krug Una muchacha De apenas 20 años De 20 años Durante tres se prestó Y de repente Todo terminó Y luego desaparece Exactamente William Krug En estos diarios de sesiones Donde él anotaba Todo lo que percibía Decía que el ectoplasma Después es como si Se desmaterializara Y efectivamente Al final Al cabo de los tres años Se desmaterializa Pero de una forma definitiva Ya no se vuelve a saber nada Es como si toda la información Suministrada La hubiera dado Y hubiera quedado ahí Un poco como un reto científico De hecho la aparición Esta aparición Que decía llamarse Katy King Suministró datos Tan jugosos Como era Que era la hija De un pirata Del siglo XVII Y O sea llegó a hablar Sí, sí, sí No, comentaba de todo Es que se llegó a hacer Prácticamente de todo Porque ella quiso Dejar Cuando digo ella Me refiero a este Estoplasma femenino Dejó una serie de pruebas Pues un poco Demostrando la realidad De su materialización ¿Qué pruebas estas? Pues un bucle de cabello Pero es que se dejaba Cortar ese bucle de cabello Esos mechones de cabello Y se hacía observar Las pulsaciones Por ejemplo Lo cual también tiene su gracia Que un fantasma Que un posible fantasma Tuviera pulsaciones Bueno, pues todo esto Es lo que se fue registrando Paulatinamente Claro, un fraude Durante tres años Es lo que hace Indicar a los escépticos Que o estaban Conchabado Lo que era el científico Y la médium Pues para crear esto O sencillamente Estamos hablando De algo que trasciende Porque las experiencias Posteriores que ha habido A 1873 y 74 Ya no son tan contundentes Una de ellas Posiblemente de las más Más espectaculares Después del caso Es el que ocurrió A Eva Carrier En la primera década Del siglo XX Que fue sometida A controles de laboratorio Para demostrar Sus poderes Y uno de esos poderes Es que según ella Era capaz de materializar Unos ectoplasmas Bueno, pues el físico Muniqués Noxin Llevó a cabo Unos experimentos Pues de fotografiar Ectoplasma Las materializaciones Que se producían Etcétera Pero la diferencia Es que al poco Determinar Estas sesiones De control Sin llegar A una conclusión Retunda Porque apenas Les dio tiempo Todos los poderes De la supuesta médium Desaparecen por completo Ya no se vuelve A ver a ectoplasma Y por lo suerte Quedó un poco Como una tentativa De algo Que prometía ser interesante Pero que no cuajó Esto es lo último De lo que se desarrolló Ya digo A principios del siglo XX Desde entonces Es como si los ectoplasmas Hubieran caído en el olvido Nadie le interesa Corrió una especie De velo De fraude Alrededor No solo de este caso Sino de todo lo que Hacía la sociedad psíquica Londinense Y como además Hubo unos cuantos casos Donde les dieron Realmente gato por liebre Como el famoso De las hadas De Cottingleiro Después se demostró Que aquellas fotos Fueron fraudulentas Pues se fue empañando Poco a poco Y no quisieron saber Ya nada De lo que eran materializaciones Porque en este caso Supuestamente Si era cierto Si había otros Como el de Usapia paladino Y gente similar Donde si se les demostró Y se les pilló Con las manos en la masa Se les pilló Haciendo fraudes Yo personalmente Siempre he pensado Que el caso de Cottingleiro Era falso Pero por la esencia De razón Por estadística No obstante Hay una cosa Que a mí siempre me ha preocupado En el caso de Cottingleiro Y que eso supera el fraude Porque el fraude Curiosamente Podría haber ido mejorando Y lo digo Si queréis Como conclusión Y es una opinión Casi personal Alguna vez hemos hablado Y Jesús Y lo decíamos En series de lugares Que los fenómenos paranormales Son mutantes Si se adapta A nuestra forma de pensar A nuestra forma de comprobarlo Que es lo más interesante Claro Carlos ¿Cómo andamos de ectoplasmas ahora? Prácticamente nada Porque cuanto un fenómeno Puede ser apreciado Por la ciencia Con mayor precisión Por ejemplo La de alguien de un cabello De Catequín El fenómeno se va adaptando Y vas apareciendo Se conforma en otra cosa Cuando hace unos 3-4 años Comenzieron las primeras Las primeras experiencias De apariciones estructurales De fantasmas En ordenadores Que era el paso lógico Es decir Las estructuras en redes De las psicoplastias Que ya aparecían en televisión Las famosas de Poltergeist De la película con la niña Es decir El paso ya se había dado Es decir El fenómeno vuelve a aparecer De una manera diferente Es decir Muta Se adapta a nuestra forma Y nunca es apreciable Pero siempre transmite algo O permite Mostrarse de una manera fragmentaria A mí el caso de Catequín No me interesa en su individualidad Que podría ser un fraude perfectamente Me interesa en un contexto De 300 años Que es lo que más o menos La ciencia occidental Ha podido apreciar Y en ese sentido Es cuando menos inquietante Inquietante El caso de Catequín Uno de los grandes clásicos De la parapsicología En todas sus épocas Y tiempos Bueno pues Hoy habéis disfrutado Un poquito más con Catequín Ya volveremos a ella Pues dentro de un siglo Más o menos Bueno pues muchas gracias Don Jesús Callejo Gracias Don Carlos Canales Hasta luego Y nada Pero Carlos ¿Qué te sale de la oreja? Un electroplasma ¿Y a ti Jesús De la naricilla? No es un moco ¿Qué te sale de la intervention? Saludos a ti Jesús No es unosis Que ya documentation